Entregarse al público en su totalidad. Era la orden que escucharon en cada ensayo, en cada presentación, los alumnos de la maestra Gloria Contreras. Y tal pareciera que la coreógrafa estaba allí, en primera fila, viendo a sus discípulos, que se entregaron en cuerpo y alma al rendir un homenaje a su mentora en el Palacio de Bellas Artes. Con una proyección en la sala principal del recinto de Avenida Juárez, que por primera ocasión abrió sus puertas para recordar a la maestra Contreras, ícono de la danza en México que murió el 25 de noviembre de 2015, pero que dejó un legado de más de 250 coreografías. Durante la gala se sumaron bailarines de la Compañía Nacional de Danza para hacer un reconocimiento a la fundadora del taller de coreografía de la UNAM, Gloria Contreras. Se ejecutaron piezas como Concierto en Re, Romeo y Julieta, Solo para un ángel contemporáneo, La sonámbula y Alas para volar, entre otras. El homenaje a Gloria Contreras en Bellas Artes contó con la participación de los músicos solistas Águeda González y el pianista Erick Cortés Alcántara, así como de Farizat Ispirova. Además de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y los coros infantiles de la República, de la Escuela Superior de Música de Niños del Valle de Chalco y de Niños del Faro de Oriente. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Romero. Notimex